Buen día, Lagarto, buen día, buen día para todos los cordobeses, buen día allí a los que están en la mesa y a los que están amaneciendo en esta mañana, Lagarto. Nosotros estamos acompañando a la familia de Abril, esta niña que el sábado pasado cayó a las aguas del río Suquía. Aquí donde nosotros estamos ubicados justamente se produjo este hecho. Y en este momento personal de bomberos, de la policía, oficiales y la familia siguen tratando de encontrar a Abril. Como les decía, cayó el sábado por la tarde y nos acercamos, queremos dialogar con la mamá, con Janina. La búsqueda es esperada todavía a esta hora, Janina. Sí, sí. No lo podemos encontrar. El rastrillaje es por diferentes puntos del río. Por todos lados del río, por sector, están haciendo todo, todo. No paran tan continuamente. En el correr de las horas, la desesperación aumenta permanentemente, mágiles. Es peor, cada vez. Está bien, está bien. Y las esperanzas son... Vas perdiendo la esperanza porque... No parece, no sabe. Volvieron a esta zona donde aquí estaba el sábado por última vez. El chico que se tiró, que le quiso ayudar y el agua la hundió para abajo y no pudo hacer nada. ¿Ella estaba aquí, en esta zona, en Costanera Norte? Sí, acá del puente, unos metros más atrás. Ajá. Sobre la Costanera Sur. Sobre la Costanera... ¿Y se estaba acompañada? Con mi sobrina. Pero no sé en qué momento se vinieron. Yo vivo de acá, cinco cuadras. Jamás, 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 ni a la esquina, sin pedirme permiso. Estaban en la puerta de mi casa. Había terminado de comer, que vino mi hermana a comer un asado. Estaban en la puerta, todas. No sé en qué momento, en segundos se vinieron, no sé. Gracias, Carolina. Gracias a usted. Labarto, nos vamos a acercar con el camarógrafo para dialogar con Diego. Diego fue protagonista esa tarde. Fue quien se arrojó al agua para intentar rescatar a la niña. Diego, ¿recordás ese momento? ¿Cómo fue? ¿Pudiste ver algo? ¿Cómo estaba ella en el momento antes de caerse? No, yo escuché los gritos y... ...punto venía pasando porque me iba a trabajar. Y vi a una chica que salía del agua y me decía que se había caído una nenita. Sí. Y la alcancé de ahí abajo del puente, en el área. Nada más. En ese momento estaba siendo arrastrada por la corriente. Ella movía los brazos. ¿Qué gritaba? No, moví los brazos, salía encima de los brazos. Y bueno, traté de llegar a ella y lo fui cayendo del río hasta acá. Y la última vez que se me hunde, se me hunde casi a un metro. No, no, no pude hacer más nada. Te imagino la desesperación tuya por no poder en ese momento agarrar o sostenerla. Sí, porque tengo hija y yo también. Pero bueno, ahí yo hice lo que pude. Más no, no, no pude hacer eso. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y ahora estás colaborando también con esta búsqueda? Claro, ahora estoy diciendo más o menos a dónde se hundió la chiquita. Está bien. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bien, allí está, Lagarto, la palabra de la mamá, también del vecino que aquí se arrojó al río. La búsqueda continúa y la desesperación aumenta por estas horas. De esta manera arrancamos. Bueno, muchas gracias, gracias Andy, gracias. La verdad que tremendo, doloroso, terrible.